No, no, me fui de vacaciones al futuro y la perdí a Mar, en el camino. No, no, ¿sabés qué? Yo no creo en eso. Yo no creo que Mar haya estado con ese petiso. Y menos que le haya dado un beso, o sea... Se comieron la boca, ¿sabés? Todos llenos de chocolate, se enchastraron con chocolate. Con chocolate, ¿entendés? Si me decís con cremita, sí. Odia, odia, odia el chocolate, le cae pesado.